¿Cómo está toda la gente de TNT? Nosotros somos Piso 21 y esto es Drop the Mic. ¿Qué es lo mejor de ser parte de Piso 21? Ave María, mira, yo te voy a contar. Lo mejor de ser parte de Piso 21 es tenerla... Primero, compartir un proyecto de vida con personas tan talentosas, con gente tan espectacular. Totalmente de acuerdo. El momento más divertido que vivimos en una gira. No, nosotros yo creo que tenemos varios momentos divertidos. Nosotros somos más humoristas que cantantes, yo creo. En estos días Lordu en Las Vegas hay unos corredores muy grandes en los hoteles y se le dio por tocar una puerta de una habitación. Y a correr. Pero así somos todo el día. Todo el día hay un chiste nuevo, todos los días hay algo de que reírnos. El que está con nosotros en una promo o en una gira de conciertos sabe a qué nos referimos. Nosotros yo creo que hemos durado tantos años porque la risa es la base de esta relación. ¿Cuál es tu colaboración favorita? Bueno, yo creo que con el respeto con todos los que hemos colaborado, por la trayectoria y por lo que significa Black Eyed Peas, sin demeritar ni el trabajo de ninguno de los con los que hemos colaborado, que los queremos profundamente a todos. Creo que hemos terminado en completos buenos términos con todos, los amamos, porque casi siempre funcionan las canciones. Es sencilla. Un artista que te inspira. Aparte de Chris Brown, porque así ya lo sé. Ya acaso del conductor yo. A mí me gusta mucho como el trap ya afuera, el abusa. O sea, me gusta mucho Migos. Me gusta mucho porque los highlights que hace Cuavo, se llama Cuavo, Cuavo. Son increíbles y pues rapean demasiado. Entonces me voy como por ahí por Migos. Una faceta nueva que conocemos de Lord Doohy. ¿Cuál es tu posición favorita? No, mentira, mentira, mentira. No, eso no. Dice, de todas las canciones que hicimos, ¿cuál dirías que es? Tu favorita, no, tu favorita. Si desde que te vi soñé con tenerte cada noche Me acostumbro a ti en cada madrugada Pero tu beso se me escapa Entiendo que perdí, pero quiero tenerte cada noche Me niego a aceptar que no queda nada Y yo sigo aquí esperando que regreses amor Amor, amor, amor Sigo esperando que regreses Si tú puedes perdonarme Ahí está. Cada noche. Profe, ¿soñaste alguna vez con cantar junto a Black Eyed Peas? Sí. Siga. Ok. Bueno, Lord Dooh. ¿Le dejarías el celular a tu mamá una semana sin clave? No. Lord Dooh, una canción que siempre te hace sentir bien cuando la escuchas. ¿Qué me hace sentir bien? Uh, en estos momentos... Cosas que no... No. Ah. Sí, sí, pero ya la queme. ¿Sabes qué? En estos momentos una canción que me hace sentir bien. Parce, atrévete, Sage Unique. Si fuéramos superhéroes, ¿cuál sería el poder de cada uno? Ah, bueno. Uy. Esa pregunta es general. El profe tendría el poder espiritual de cambiar almas. Ah. De cambiar almas. Uy. El negrito tendría el poder de la sinceridad. Aunque hay veces duela, él es sincero. Pablito, el don de la nobleza. Así. Y el mío, el don de ser el más humilde y el mejor. Humildemente, humilde. Lo más raro que te pasó con un afán. Uy, sí, solo Pablo. Yo sé, solo Pablo. Yo también sé. Lo más raro que me pasó. Bueno, no. Hay un afán que... La verdad, Pablo, la verdad. Que hace muchos años nos besó a todos, así en la fuerza. A mí no. Menos a Dyn. Nos cogió así y era como, ay, vamos a tomarnos la foto. A ver, no nos llamamos a tomar la foto. Y después el próximo no se daba cuenta. Y me decía, ay, si voy a tomar tres que la foto con ella. Y otra vez, Juan. Hasta que yo llegué, yo vi ese jueguito ahí. Yo dije, no, yo allá no voy. A mí lo más raro que me ha pasado, y pues a mí nunca me había pasado. Y fue en México. Vea, sostén. Y me cayó ahí. Puf. El problema es que uno no ve de quién lo manda. O sea, el problema es que yo... Las levanto y esa huella. Y uno es como que uno buscó, ay, ¿usted quién es? Uno es más o menos viendo como la talla... Gracias.